¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. A apenas unos días de la próxima temporada 19 aún seguimos esperando información, revelaciones sobre de qué va a tratar, qué onda, etc. Por ahora solo hemos tenido alguna que otra pista, algún que otro test, como por ejemplo este tuit en el que nos mencionaba a Shibuara y el hecho de que su amenaza se está aproximando. En fin, además de eso, ahora la verdad se ha descubierto algo realmente sorprendente y revelador. Si os vais al Discord oficial de Destiny, veréis algo extraño, algo curioso. Y es que como veis, tanto la imagen de perfil como el banner ha cambiado. Ahora es Europa. Y no es ninguna casualidad, tened en cuenta que ya hace bastante de más allá de la luz y para los que quizás no estuvierais en este Discord, no era esta anteriormente. La han cambiado recientemente. ¿Y por qué Europa? Pues probablemente porque tenga ahí lugar la próxima temporada 19. Ahora, además de este pequeño dato, además de tener Europa con ese banner que no habíamos visto todavía. Por cierto, lo detrás vendría a ser Saturno, si no me equivoco. En fin, aquí tenemos a la Bungie Foundation tuiteando un clip que ya me parece que lo dice todo. Si os fijáis, el fondo es realmente distinto a lo que podemos observar hoy en día en Europa. Si os fijáis, es como te dije. Es decir, podéis ver que en el suelo hay luz, hay sombras, pero el cielo, el skybox por completo está oscuro. También podéis ver que hay una especie de atardecer allá al fondo. Ahora, en cuanto a ese atardecer, no sé si Europa en algún momento del día, porque sabéis que va rotando la luz, ¿alcanza ese rojo? En aquel momento creo que no, no lo recuerdo así. De cualquier modo, lo que sí es realmente notable es que el cielo está totalmente oscuro y algo ha cambiado ahí. Entonces, muy probablemente esto es otra pista de que la próxima temporada tomará lugar en Europa. Os he mostrado lo del banner, la foto de perfil, os he mostrado este clip y ahora aquí estamos en Destiny, en el mismo área para que la veáis. Entonces, ahora es de día, es decir, alcanza momentos más oscuros, si no me equivoco, pero me parece que la diferencia es notable. No vemos la oscuridad que veíamos antes, pero para nada. E incluso me quedaría, o sea, seguramente, de hecho voy a buscar algún timelapse de Europa para ver si encuentro eso. Bueno, he encontrado este par de timelapses para que veáis los momentos más oscuros de Europa. Aquí va pasando el tiempo rápido. Así, tal y como amanece, como veis, alcanza una especie de rosado, morado. Eso, de hecho, sí lo recuerdo y probablemente vosotros también lo podemos ver así de vez en cuando, pero no lo recuerdo como lo hemos visto antes. Es el rojo intenso tirando a naranja también. En fin, si avanzamos más adelante, el segundo momento más oscuro vendría a ser este, poco antes de que la pirámide empiece a iluminarse por este área. Y aún así no se compara a lo oscuro que estaba el cielo anteriormente. Ahora, aquí se podría decir que oscurece un poco el cielo, pero como veis, la pirámide sigue iluminada y el cielo también sigue sin estar tan oscuro como lo habíamos visto antes. Aquí lo podéis ver, de hecho, es un azul marino y bastante claro en algunos casos. Luego, en este otro timelapse, desde otro ángulo, simplemente por mirar al cielo, como veis, es más oscuro por aquí arriba, pero se sigue viendo una gran diferencia en comparación con lo que habíamos visto antes. Y sí, el momento más oscuro vendría a ser este. Así que si nos vamos ahora al Twitter de nuevo, como podéis ver, hay una grandísima diferencia. Es decir, creo que ni siquiera podéis llegar a observar ni un punto de azul en el cielo. Se podría decir que tonos de azul muy oscuros, pero casi ni podrías comprarlo con marino. O sea, está negro el cielo. Y también ese atardecer rojo no lo habíamos visto antes, en mi opinión. Así que sí, me parece que ya queda claro, creo que no hacía falta sobreanalizarlo, pero para quien quizás tuviera alguna duda para hacer esa comparación del cómo está ahora y cómo parece que está la próxima temporada, creo que esto ya lo deja bastante claro. Ahora, esto es muy importante. Esto no solo significa que vamos a ir a Europa, es decir, ¿por qué vamos a ir a Europa? Una de las cosas que esperamos es que regrese Rasputin con su cuerpo exo y quizás nosotros tengamos algo que ver con eso, ¿vale? Tengamos que ir a la cripta de la piedra profunda, el lugar de donde se originaron los exo, para ayudar a Ana a transferir con éxito a Rasputin a un cuerpo éxito para terminar de arreglarlo X, ¿vale? Llámalo X, pero es muy posible. A la otra razón para visitar la cripta de la piedra profunda es que originalmente Bungie estaba trabajando en una mazmorra o algo muy parecido en ella. De hecho, técnicamente no hemos ido a la cripta de la piedra profunda. Si os fijáis en la entrada, nada más entrar en la incursión, es decir, en la cripta, por lo que la gente llama la cripta, aunque no es técnicamente eso, en fin, vamos a la puerta derecha y otra puerta a la izquierda, ¿qué se supone que es la que nos lleva a la cripta de la piedra profunda? En fin, nos queda mucho por ver de ese lugar y es muy posible que tome lugar una mazmorra ahí la próxima temporada, es decir, la mazmorra que esperamos. Tened en cuenta que si está conectada con la temporada, igual que los tubos de los atormentados, dualidad, está conectada a Calus la temporada, pues si esta toma lugar en Europa, la mazmorra muy probablemente tome lugar en la cripta de la piedra profunda, donde si no. Así que, eso es uno, ¿vale? Es una idea, por cierto, tampoco lo estoy confirmando, pero lo veo muy posible y ya me diréis vosotros. Luego, por otra parte, esperamos que regrese Shibu Arath, ¿vale? Por los tises y eso sí. Una idea que se me ha pasado, me parece que ya os la he mencionado por ahí, es, ¿y si toman la historia original que reescribieron? ¿Vale? Porque para quienes no lo sepáis, en 2013 tenían una historia completamente distinta que la que lanzaron en 2014 cuando lanzaron el juego. ¿Vale? La cambiaron casi por completo. Entonces, en la historia original, la colmena iba a secuestrar a Rasputin Exo, ¿vale? Originalmente ya iba a ser Exo, iba a secuestrar al Rasputin Exo, lo iba a llevar al acorazado, y nosotros, con la ayuda de Osiris, que recientemente ha despertado, íbamos a ir a rescatar a Rasputin. Así que, muy interesante todo. Por cierto, en la historia original, la desconocida de Exo también era la ayudante de Osiris. Solo lo menciono por si de repente empiezan a retomar todo eso, igual que hicieron con el cuervo, y otra serie de cosas que, de hecho, han retomado de aquella historia original, así que no me sorprendería. Dicho eso, ya suficiente historia por ahí. Creo que es bastante revelador esto. Sabemos que tomará lugar en Europa, muy posiblemente la mazmorra se haga de la cripta, de la piedra profunda. Rasputin Exo debería tener algo que ver. Osiris ha despertado. Shibu Arath se está aproximando el testigo también. Lightfall está a la vuelta de la esquina, así que debería estar interesante la próxima temporada. Y de nuevo, dudo que sea peor que esta anterior, la verdad. En fin, estoy hypeado por lo que está por venir. Decidme vosotros lo que esperáis abajo en los comentarios. Y de hecho, tengo otro vídeo dedicado a lo que esperamos de la próxima temporada. El único dato que no menciono es este, más reciente de Europa. Quería subir esto antes, porque lo veo más importante. Pero en ese otro vídeo, la verdad, pasamos al detalle sobre todo eso que espero, que espera la gente en general. Y también, algo muy especial que podréis hacer vosotros también para prepararos para la próxima temporada. Por ahí, no me refiero a nada aburrido, no tendréis ni que entrar al juego. Pero creo que os va a molar ese vídeo, así que atentos a eso. Dicho eso, bendiciones. Decidme qué pensáis sobre todo esto abajo en los comentarios. Buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Id a verlo. Gracias por ver el video.